Este bolso que está acá creo que es como el quinto bolso que tiene mi hija No les puedo ni explicar lo que dice aquí porque esto obviamente está en alemán Para espatularle sus nalguitas con... Esto es así, hay que chupar los mocos de los bebés Se lo compramos en Dubai y esto de acá es de oro Espérense porque ustedes no están listos para esto que yo les voy a mostrar ahora ¡Adiós! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! Te voy a esperar Recordarte que te suscribes a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo así que corre, corre a suscribirte ¡Ah! Y también tengo TikTok que nunca me lo ponen, pero lo tengo Mis amores, en el video de hoy, si todavía no te has enterado, voy a tener una bebé Les cuento que quizás para cuando vean este video ya mi bebé esté aquí con nosotros Pero bueno, por hoy quiero contarles todo lo que llevo en mi pañalera Recuerden que mi situación es un poquito diferente porque yo desafortunadamente no pude Llevar mi embarazo, una chica maravillosa, la ciencia que es maravillosa y Dios que es el creador de todo Y puso esto en mi camino es quien está llevando a mi bebé Así que la situación es un poquito diferente Quizás cosas que ustedes vean acá no las van a tener que necesariamente llevar O a mí me van a faltar porque recuerden, no soy yo la que está dando a luz Pero este bolso que está por acá es el de mi bebé Como me pueden ver vestida, ustedes saben que yo siempre bien combinada De arriba abajo, de abajo arriba Aquí no se pierde nada Mis amores, mi hija va a ser como yo, combinada hasta con la puerta No me importa Yo soy Chea así, yo soy Charlie así, a mí me encanta Así que para muestra un botón estoy toda vestida de Fendi Porque mi bolso es Fendi mis amores Este bolso que está acá creo que es como el quinto bolso que tiene mi hija Tiene uno Prada, tiene como tres Hermes O sea, esta niña es muy acaparadora Ustedes se imaginan si a esta niña no le gustan las carteras Yo me voy a volver loca ¿Por qué escogí este bolso? Estaba antes con el bolso Prada Pero me di cuenta que este Fendi que está por acá Me gustaba mucho más porque era más grande Y yo para llevar tareco tengo el uno Así que dije, ¿sabes qué? Nos vamos con este bolso Pero bueno, vamos a abrir y vamos a ver todo lo que yo tengo aquí adentro Mi niña va a nacer en otro estado Así que yo voy a tener que volar a donde ella está Y por eso estuve adquiriendo esto que ustedes ven por acá, mis amores Son como si fueran unos audífonos para bebé Esto me pareció demasiado gracioso Y es para proteger sus orejitas Ustedes saben que cuando ellos son tan chiquiticos Y ella va a volar muy chiquitica Obviamente quiero protegerla de cualquier sonido Como estoy viajando en avión privado Tengo que caminar y subir las escaleras Y normalmente los motores van a estar prendidos Así que va a haber muchísima, muchísima bulla Y nada, aquí llevo estas cositas Para taparle sus oíditos Y ella no sienta ningún ruido No se alarme Es bueno que ella esté tranquilita Va a ser su primer vuelo Así que le estuve comprando esto Estuve leyendo los reviews Y me parecieron geniales Geniales para esto que yo quiero Segunda cosa Me han dicho que los bebés Nacen con las uñas largas, largas, largas Y que es como que peligroso Tratar de cortárselo Porque ellos se mueven Y eso Así que estoy llevando esto Que es como si fuera Yo quiero decir como una lima eléctrica Me han dicho que es súper buena Y que los niños como que se quedan quietecitos También con ella Porque hace como con Así con estas cositas Tiene como que diferentes tipos de cositas Tiene como para rebajarle Tiene como para alisarle A mí me pareció súper interesante Y estaba en rosita Y dije Sabes qué Lo voy a comprar Lo voy a llevar Porque qué tal que esta niña Me salga con las uñas largas Como las de Nurka Marco No me parece Y se va a arañar toda la cara Así que esto lo llevo Por si acaso Mi mamá sí me dijo Que yo nací con las uñas largas Así que hay una gran posibilidad Que esta niña nazca Con las uñas largas Seguimos por aquí Este es el tipo de pomito Que yo estuve comprando Este me lo aconsejó Antes de nosotros tener a la bebé Tuvimos que tener también Una cita con un pediatra Y el pediatra pues nos dice Todos los pros Todos los cons Con las vacunas Con las cosas que tiene que tomar Con sus citas Y eso Entonces yo le hice varias preguntas Le pregunté Mira mi nene no va a poder tomar Leche de pecho Va a tener que tomar leche de fórmula ¿Qué pomo tú me aconsejas? Él me estuvo aconsejando Doctor Brown Y estos que se llaman ¿Cómo tomo? Es de una silicona Y miren Súper bien No sé si pueden ver ahí Cómo se mueve y todo Miren la tetera ahí Ya todo esto está esterilizado Mis amores Todo está súper que listo A mí me parecieron súper cute Los tienen así chiquiticos Y también los tienen un poco grandes Yo les compré los dos Les compré este Y el Doctor Brown Por si acaso Porque qué tal que a la niña Le guste el Doctor Brown Ahora Ya que les estuve hablando Del pomito Les voy a hablar de la leche La leche El doctor me dijo Que había unas leches muy buenas Que se encargan en Europa Y bueno nosotros estuvimos trayendo Un cargamento de esas leches Están entre las Holly Y Ay no sé cómo se llama La otra marca Déjenme ver con la que yo compré Entonces el Doctor Me habló de dos leches Que venden en Europa Son creo que Alemanas y holandesas Algo así Las marcas son Holly y Hip Y me dijo Cualquiera de estas dos leches Va a estar bien Son muy buenas De hecho El FDA de Europa Dicen que es como que Mucho más fuerte Que el FDA de América Así que estas leches Las estuvimos leyendo Puch y yo Y nos decidimos Por esta leche Que ven Acá Es la Hip Y aquí dice Hip H-A Conbiotic No les puedo ni explicar Lo que dice aquí Porque esto obviamente Está en alemán Lo bueno es que ellos Te mandan también Junto con la fórmula Como saben que mucha gente Acá en América la compra Te mandan todas las instrucciones En inglés también De esta me llevo Como tres cajas De esta Porque no sé cuánto Va a tomar la niña Me dicen que los niños Toman de 3 a 2 onzas Cada 3 horas Pero bueno El hecho es que Estas son las que me estoy llevando Y las que vamos a estar Utilizando en estos pomitos Ok Boogie wipes Ok Estos me los estuvieron Recomendando Una vecina mía Dice que esto No se puede tener Nunca suficiente Súper bueno Para como los moquitos Y secreciones Como no sé Si mi niña va a tener Mucha secreción O dicen que ellos Como que estornudan mucho Pues aquí me llevo Un paquetico Voy a tratar de que Ella no estornude mucho Porque yo no quiero Que se me enferme Así que Esto lo llevo también A ver que más tengo por acá Esto que está por acá Se llama Butt face Literal en español Es pasta para las nalguitas Y se utiliza Por si la niña se pela Los niños nacen Con la piel Súper Pero que es Súper débil Y súper suavecita Así que esto es Súper bueno Es máximo strength Este no es el que usas Todos los días Este es el que se usa Si ella se me pela O algo así Y como no sé Si la niña se me va a pelar O no Es mejor precaver Que lamentar ¿No? Prevenir Prevenir Que lamentar Y también llevo esto Esto de hecho Me dijeron que me iba A salvar la vida Porque dicen que esto Se vuelve como un cemento Y se te mete en las uñas Si lo pones con el dedo Y para sacarlo Es súper súper difícil Así que aquí llevo Una espátula Para espatularle Sus nalguitas Con esta cosita Me dijeron que Me iba a hacer Mucha Pero que mucha falta No se me podía quedar Vamos a ver Qué más llevo por acá Ah por acá Miren Otro size Del mismo pomo Yo soy mamá primeriza Así que Yo llevo bastantes tarecos ¿Ok? Ustedes por mí No sé si se quieran guiar Pero miren Ahí llevo estos dos pomos Uno más grande que el otro Por si acaso Estoy segura Que ella va a tomar este Aquí está Igual me estuvieron hablando mucho Del Nose Frida Esto creo que se mete Como por la nariz Y uno Como que chupa O algo así Es un poquito asqueroso Pero dicen que es muy Pero que es muy necesario Producción No me mire así Esto es así Hay que chupar los mocos De los bebés Pero yo lo voy a llevar Por si acaso Yo no sé Yo espero que nunca Tener que usarlo Pero bueno Aquí está por si acaso Aquí mis amores Este es el bálsamo De diaper Que yo voy a estar utilizando Es así como si fuera Densitín El que se usa todos los días Este es el que yo voy a estar Utilizando Se llama Earth Mama Y yo creo que Ay huele tan rico Y es súper súper orgánico ¿Me está llamando? Dime Súper orgánico Y por eso fue Que lo estuve comprando También fue una recomendación Este es el que voy a usar Todos los días Y este es el que utilizaría Cuando la bebé se pele O el pañal le haga Algún tipo de rash Es este Esto es un Esto todo viene como que En un kit Se le pone aquí Pues si el niño Se congestiona Esto yo creo que es para darle Como que medicina Miren aquí hay más wipes Ah vapor wipes Ok Estos son Lo mismo Tiene aloe vera Camomil Y bueno Esto se pone en este tipo De bolsita Y este tete Que es un dosificador También para poder ponerle La medicina al niño Esto todo vino En un kit Y así mismo Me lo llevo yo Al hospital Por si acaso Uno nunca sabe Ah Por aquí tengo Este ganchito Miren que lindo Un ganchito con una luna Lo cogí gris Para que me pegue Con todos los outfits Que le llevo a la niña Yo le llevo mucha ropa A esa niña Demasiada ropa Pero dicen que crecen muy rápido Así que yo creo que cada una hora Si yo la cambio Ella va a estar bien Esto que está por acá Es súper especial La flor favorita De la surrogada Es el girasol Así que yo quería Tener un detalle con ella Lindo Obviamente voy a dejar Para que ella se tome Una foto con la niña Ella ha hecho Mis sueños realidad Y yo no pudiera Estar más agradecido Con ella Yo siempre le he dicho A ella que Yo quisiera poder Bajarle la luna Por el regalo Que ella me ha hecho a mí Así que le estuve Comprando esta bata Es súper bonita Le voy a poner una foto Por aquí Para no sacarla de acá Una bata Llena de todo Lo que son girasoles Y la niña También tiene Un jueguito Como pueden ver ahí De girasoles Miren que bonito Entonces para que se tomen Una foto juntos Y aquí pueden ver Que le llevo Este monito Que es de helado Por aquí llevo Este monito Que es de aviones Y por aquí llevo Este monito Que tiene alitas No quiero sacarlo Ya está lavado Yo misma lo lavé Yo por ejemplo Lo planché yo Pero bueno Ahí estuvo la intención Vamos a ver Qué más hay por acá Ah miren Un pomito de Dr. Brown Como les dije Yo llevo dos pomos Porque yo no sé A esta niña Que le va a gustar Así que El doctor me recomendó Estos pomitos También los tiene en azulito Pero ustedes me conocen Obviamente Yo lo cogí rosa Estos me parecen Súper interesantes Porque tienen como Que el pichuete ese Hay adentro Todo esto está esterilizado Por eso no puedo Estar enseñando mucho Aquí estoy llevando Los pampers Los pampers no Camila Los pañales Pampers es una marca Y esto no es pampers Miren Los pañales Que yo voy a estar Utilizando Son estos Que tienen Estos conejitos Están demasiado lindos Son de la marca Honest Y bueno Honest es como que Una marca súper orgánica Súper clean Súper blan 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 Pero miren Pero miren esta cosita Ahí va Su nalguita Ahí va Ay no Esto está demasiado tierno Y tiene unos conejitos Porque lo compré En abril Y en abril Ustedes saben Que todo es conejos Y huevos de paja Llevo bastantes pañales Porque uno nunca sabe Lo que se puede encontrar Dicen que estos niños Hacen caca Como ocho veces al día Así que esto va a estar Muy pero que muy interesante Por acá tengo más De estos Ahí estos están Pero tan bonitos Estos son de la marca Bonpoint También compré Chantal Marie O Marie Chantal Algo así Es una princesa Que ella hace Ropita de bebé Yo les voy a poner Por aquí Las que yo le estuve Comprando a la niña Y bueno Esto es lo que yo Le voy a poner Aquí no está la ropa Con la que yo pienso Presentarla Y sacarla del hospital Porque es una ropita Un poquitico más especial Y quiero dejarla Como de sorpresa Para que puedan ver Una foto bonita Todavía no sé Si voy a enseñar su carita Pero si quiero que vean Como que Todos sus ropitos Y sus zapatitos Y sus cositas Porque ustedes saben Que yo las voy a poner Como una muñeca Aquí tengo estas cositas Que me dijeron Que nunca se pueden tener Suficientes Es esto de acá Porque dicen que los niños Como que Que si una babita Que si un buche Que si esto Que si lo otro Así que aquí llevo Muchísimo muchísimo también Aquí lo que tengo Es una cantidad de leche Y está súper interesante Esto aquí adentro Porque Tiene como si fuera Un Todo un pocket ¿Cómo se dice pocket? Un compartimento Un compartimiento Refrigerado Es así como metálico ¡Ay! Los tetes Miren como traigo Tete Miren Aquí hay más pomitos Como este Ella tiene diferentes tetes Como pueden ver Déjenme sacarlos Están esterilizados Los voy a coger por un ladito No sabemos No sabemos que tete Le va a gustar Esa bebé Así que Mírenlo ahí Yo le llevo Este tete Que está por acá Pero también le llevo Este tete Que está por acá Nano bebé Se llama Y este Que está por acá Se lo compramos Su papá y yo Hace Mucho tiempo De hecho Cuando yo me hice Uno de Cuando yo me iba a hacer Uno de los tratamientos Cuando creo que fue La segunda O la tercera pérdida Que yo tuve Se lo compramos en Dubai Y este de acá Es de oro Y con un ojito Como de La buena suerte O para que no le echen Maldegos a la bebé Yo llevo cuatro tetes Uno de estos Le tiene que gustar a ella ¿Verdad? Más me dijeron Que en el hospital Me dan uno gratis Este bolso tiene Miren Para yo poder cambiarla Y bueno Es como que Impermeable Mis amores Esto que ustedes ven Por acá Es una bocinita Que le dicen White noise Sonidos blancos Yo No pude llevar a mi bebé En el vientre Así que esto hace Esos sonidos De la arteria De la pena Lo que es el corazón Así que esto Pretendo ponérselo Cuando ella nazca Para que se sienta cómoda Porque obviamente Ella no va Creo que a reconocer Mis latidos Y todo eso Así que vamos a tener Que hacer bastante skin To skin Y me han dicho Que esto los calma Muchísimo Así que esto Lo estoy llevando también Este mío está un poquitico Grande Pero yo quiero ver Si encuentro uno Yo vi uno Como en forma de una conchita Súper bonita Los voy a poner Una fotito por acá Y ese creo Es el que voy a estar llevando Pero por ahora Este es el que tengo Y también me lo llevo De esta parte del bolso No sé si lo pueden ver Pero miren Aquí Esta cosita Yo se la colgué Porque es para poner Los tetes Es como un estuchito Y este que está Por acá También es para poner El tete Pero si ven ahí La lucecita Se prende Y lo esteriliza Con una Con una luz Ahí que mata Todos los gérmenes Y ya Esto es todo Lo que llevo Para la bebé Y espero que Esto sea suficiente Yo siento que llevo Muchísimo Obviamente les dije La ropita con la que La quiero sacar del hospital Y con la que va a ser Así como que Súper cuqui Y todo eso Lo tengo en otro bolsito Pero es que quiero hacerles Como que Otro video O quizás una foto Y sea una sorpresa Pero espérense Porque ustedes no están listos Para esto que yo les voy a mostrar Ahora Espérense ahí Ok Espérense ahí Y esto era lo que me faltaba Por mostrarles Mis amores El coche Fendi Que también se va conmigo Déjenme decirles Que yo quería el Fendi Que tenía Kylie Jenner Pero ese ya no lo están haciendo Así que Este es el que tengo que usar Y si ven por aquí adelante Déjenme ver si les muestro Esto se vira muchísimo más Para que lo puedas utilizar En un recién nacido Yo en lo personal No creo Que lo vaya a utilizar Recién recién nacido Tengo uno Un poquitico Más cookie Que después se los voy a mostrar Pero bueno Es para que maché Con mi cartera Con mi ropa A la niña también La voy a vestir de Fendi Y nosotros vamos a ser La familia a caja fuerte Más combinado Que la caja fuerte A mí me encantó El coche es súper Súper liviano Es Fendi En colaboración con Inglesina Que Inglesina es súper Que bien conocido Por todo esto de los coches Miren a Marí Marí cree que el coche es de ella Marí Este coche es de tu hermanita Este coche no es tuyo No No es de Marí Este coche es de la hermanita De Marí Miren esta belleza Ay no Imagínense Esta familia Esto va a estar demasiado gracioso Mis amores Y ahora sí Espero que les haya gustado muchísimo Este video Déjenme abajo En los comentarios Si vieron algo útil O si vieron que quizás me faltó algo Igual ya no tengo tiempo Seguramente cuando ustedes vean este video Ya yo voy a estar con la niña Así que no voy a poder hacer mucho Pero bueno Yo quería enseñarles Lo que yo estaba llevando Ustedes han sido tan lindos conmigo Durante todo este tiempo Así que me pareció justo Que ustedes tuvieran también Un poquitico De todo lo que yo estoy disfrutando Y de todas las cositas Que la niña también va a disfrutar Y bueno Lo que yo encontré Y a lo que yo le hice research Casi todo lo que ustedes ven acá Mis amores Todo fue leído Para estar seguros Que no tuvieran ningún tipo de químico Para estar seguros Que fuera orgánico ¡Ay! Me faltaron los wipers Espérate ¿Dónde me puse los wipes? ¡Tarán! Y aquí están los wipers Y se me habían quedado los wipers Y los tenía arriba del bolso Y cuando cogí el bolso No lo había metido Pero bueno Son de la marca Honest también Mis amores Esta marca es a base de plantas Más del 99% es agua O sea como les dije Todo lo que ustedes ven acá Casi todo es súper que bien buscado Que sea de material de silicona Que no tenga PVA Todas estas cosas Que quizás les puedan hacer daño A los niños Pero nada Aquí está todo Lo que llevo al hospital Todavía me faltan Mis cosas No he escogido todavía Todo lo que voy a llevar Pero quiero tratar de llevar Muchísimas cosas rosaditas Ustedes saben como soy yo Con el rosado Pero bueno Ahí ya veremos Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Los adoro Los adoro Un beso Entre spécial Lidé El Jair Un beso